¡Adiós! Se espera asustar a los pájaros Pero a mí eso está bien Tú eres lo mejor que me ha pasado Ahí siempre voy a estar para ti, siempre ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mi amor Las promesas se tienen que cumplir Martina, dime la verdad Tú te la entregaste Manita, cuéntamelo, ¿cómo fue? ¿Cuándo? No se te ocurre, eso no te lo puedo estar contando ¿Sí ves? ¿O es que acaso ya no confías en tu prima? Claro que sí Lo único que te puedo decir es que estoy muy enamorada Y que José Gregorio me prometió que cuando él vuelva nos vamos a casar Y si te lo dijo solo porque quería acostarse contigo Mira que en la ciudad hay muchas mujeres hermosas Y te aseguro que el día que las conoces Nos vamos a tratar de dar estas ideas Y mucho menos de ti ¡Mentira! Eso lo dice solo porque te está matando la envidia ¡Mentira! ¡Eres una mentirosa! ¡Martina! Bueno, bueno ¡Te amo! ¡Chao! Vamos por tu manta nueva para que esperes a tu príncipe azul ¿Y tú me vas a ayudar a maquillar? Pues sí Quiero que mi príncipe azul me vea hermosa Más que cualquier mujercita de esas de la ciudad ¡Ja ja ja! ¡Si inquieta que se enamore mal de mí! ¡Que era casarse conmigo de una vez! ¡Ja ja 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 ja! Sí, mi amor Ya lo estoy preparando todo para tu llegada No te imaginas las ganas que tengo de verte con decirte que todas las cartas que me has enviado hasta me las sé de memoria Mi prima Lorenza dice que me voy a volver loca pero no me importa Lo único que sé es que te amo y te espero pronto Se despide quien más te ama, Martina Hey, maniquín, mi hermano, ¿cómo es todo? No, mi hermano, bien Bueno, que te traje, ve ¿Cómo estás? Ya mañana te tienes que ir Otra vez me vas a dejar sola Pues sí, mi amor, de eso te quería hablar No voy a poder venir para fin de año Me va a tocar quedarme hasta que termine No importa, no importa, mi amor Yo te voy a esperar todo el tiempo que sea posible Aquí voy a estar ansiosa esperándote Que no se te olvide que tenemos una promesa Martina y ya estamos juzgados No ¿No te parece que ya tú llevas muchos días de estar así? ¿No crees que ya es bueno? Prometió que vendría por mí Él me lo prometió Martina Hay dos clases de promesa Las que se llevan las que quedan guardadas aquí en el corazón Las de él se las llevó el viento Y hoy tú sufres Porque las tuyas están aquí Déjalo salir ya Déjalo salir ya Libérate ya de lo que tanto daño te hace No puedo No puedo No puedo Viene para el pueblo No te entiendo, quién viene ¿Quién? El novio tuyo ese ¿De verdad? Lorenza Tienes que ayudarme Mírame como estoy de horrible Viene por mí Lorenza ¿Te imaginas? Hay que ponerte hermosa Sí Ya, ya, ya Viene para acá Pero no viene solo Va a casarse Viene contigo Viene contigo Viene contigo Felicitaciones por tu matrimonio Mi prima Lorenza Tenía razón La novia del estudiante Nunca es la esposa del profesional Pero una promesa Es una promesa ¡Mamá! Si en esta vida Te burlaste de mí Tal vez en el cielo Me ames Pero hay en la vida Errores Errores Imperdomables Que incluso Pueden costarle A un hombre bueno La vida En la vida Se imagina